Bienvenidos hermanos al canto del católico, en esta ocasión les traigo el esquema de cantos para el 31º domingo del tiempo ordinario. Para la entrada será alrededor de tu mesa de Francisco Palazón, para la presentación de donde será vino y pan en oblación de Carlos Camacho. Para la comunión será con nosotros está el señor de Carmelo Erdosain y para la salida será gracias por tu palabra de Cesario Gavarain. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para cuando suba yo uno de estos vídeos, compartirlo con más gente, dejar su like y sobre todo ver el vídeo completo. Iniciamos. Alrededor de tu mesa venimos a recordar, alrededor de tu mesa venimos a recordar, que tu palabra es camino, tu cuerpo para la eternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo para la eternidad. Hemos venido a recordar, a renovar, 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 a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar, alrededor de tu mesa venimos a recordar, que tu palabra es camino, tu cuerpo para la eternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo para la eternidad. Juntos y a veces sin vernos, celebramos tu presencia sin sentir. Que se interrumpe el camino, si no vamos como hermanos. Si no vamos como hermanos hacia ti. Alrededor de tu mesa venimos a recordar, alrededor de tu mesa venimos a recordar, que tu palabra es camino, tu cuerpo para la eternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo para la eternidad. Vino y pan de nublación, esperan el milagro del Señor. Señor, en nuestra ofrenda sobre tu santo altar, muero en los campos dulce y vitrigal. Pero tú, por tu bondad, transformas nuestra ofrenda en ti, Señor. Amén. Amén. Con nosotros está el Señor, con nosotros. Su palabra es camino y verdad, y en la mesa del altar, nuestra vida, nuestra vida. Por nosotros está en el altar, por nosotros su cuerpo es mancar, por nosotros camino, por nosotros verdad, Él con nosotros está. Con nosotros está el Señor, con nosotros. Su palabra es camino y verdad, y en la mesa del altar, nuestra vida, nuestra vida. Con los hombres que buscan la paz, con los hombres que piden su pan, con el débil y enfermo, con quien no tiene hogar, Él pide amor y hermandad. Con nosotros está el Señor, con nosotros. Su palabra es camino y verdad, y en la mesa del altar, nuestra vida, nuestra vida. Como hermanos en un mismo hogar, como hijos que comparten su pan, celebremos la cena, sacrificio pascual, sacramento de fraternidad. Con nosotros está el Señor, con nosotros, su palabra es camino y verdad, y en la mesa del altar, nuestra vida, nuestra vida. Con nosotros está el Señor, con nosotros, nuestra vida. Gracias, gracias. Gracias, te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, te damos, Señor, por tu palabra.